Si durante la realización de ejercicio por un periodo mayor a una hora se bebe solo agua, se retarda el vaciamiento gástrico, es decir, el agua ingerida no puede absorberse rápidamente, tiende a eliminarse rápidamente por la orina y no reponemos los minerales que se van perdiendo por el sudor. Además, se bloquea la estimulación normal de la sed. Mientras, si se bebe agua, más electrolitos o sales minerales e hidratos de carbono, el cuerpo se rehidrata mejor y tiene una mejor recuperación del volumen de sangre. Seguimos con Salud Deportivo, doctor Erster, con nosotros. Doctor, con estos complejos deportivos que de noche hay una obligación de jugar, los deportistas tienen que jugar, esas luces un poquito fuertes, si hay un problema en el iris, entonces, ¿esto le puede traer problemas también a los participantes? No, no, no. El ojo está hecho para trabajar en cualquier circunstancia, con mucha luz, o con poca luz. Claro, si la luz es incómoda, pues entonces el paciente se cansa, pero lo del iris no creo que tenga nada que ver. O sea, si hay personas que tienen trastornos pupilares, eso podría ser molesto, pero no peligroso. O sea, lo que está hecho para trabajar con poca luz o con mucha luz, está hecho. Hay un concepto que se llama astenopia o cansancio visual, que es la persona que, por ejemplo, necesita lentes, pero no lo usa para trabajar o para leer, y se cansa, no es porque le haga daño a la vista, es porque realmente no está haciendo su labor con las medidas adecuadas para proteger su visión. Sí. Es el cansancio visual que es otra cosa. Ah, bueno. Seguimos entonces. Peloteros, seguimos con ellos. Un pelotazo en la cabeza, un pelotazo en la cara. O sea, ¿a veces puede esto traer problemas de la córnea? Sí, claro. La córnea no. Hay problemas serios. Los traumas del ojo, hay dos tipos de trauma en el ojo. El trauma que rompe o hiere el ojo y el trauma que es contuso. Ese trauma contuso a veces produce líquido dentro de la retina y es una causa de que el paciente pierda visión o vea borroso. Toda persona que se dé un golpe fuerte con una pelota o eso debe ser checado por el oftalmólogo y este va a determinar si necesita una placa o algo de la órbita porque puede haber fracturas de la órbita. Hay pacientes de estos que tienen una fractura que si no acuden de inmediato eso se va organizando y después tienen limitaciones en los movimientos oculares por una fractura no atendida a tiempo. O sea, que lo más prudente es ante cualquier golpe de cualquier tipo en la cara o en la cabeza acudir al oftalmólogo de inmediato. ¿Cómo se origina entonces lo que es el desprendimiento de retina, doctor? El desprendimiento de retina, la retina es la capa más interna del ojo y está sobre la coroide que es la capa media. Si hay una rotura de la retina, esta se desprende, se abre como si fuera una hoja de papel y esa hojita queda flotando dentro del ojo y el paciente ve como una cortina. Eso se ve sobre todo en pacientes diabéticos o en personas que tienen genéticamente una debilidad de la retina periférica. Esa persona tal vez no lo sabía nunca si no se han hecho nunca un examen con un oftalmólogo y ante un trauma esa retina se puede cuartear. Como tú quieres una tela, la estirar y hace como un roto. Eso pasa en la retina y debe ser tratado de inmediato. Mientras más rápido se acude al oftalmólogo, mejor es el pronóstico de esa cirugía. Entonces hay que ir de inmediato al oftalmólogo. República Dominicana, yo digo que es la fábrica de los peloteros, de los deportistas. Entonces como programa en salud deportiva, hemos tenido también pediatras, entonces ellos recomiendan que niños prematuros deben de llevarse con mucho tiempo de instalación a un profesional como ustedes. Los prematuros, o sea, los prematuros. Con los prematuros hay una norma que es buena pregunta. Porque eso lo deben saber todos los padres, familiar, todo el mundo. Niño que nace prematuro a las cuatro semanas de nacido debe ser examinado por un oftalmólogo. Cuatro semanas, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque la condición más severa que tiene que ver con el hecho de ser prematuro, el bajo peso en nacer, se llama retinopatía de la prematuridad. Y esa estamos a tiempo de detectarla y evitar que dañe irreversiblemente la vista a las cuatro semanas del niño en nacer. Si lo hacemos antes, no vemos si realmente hay un daño. Y si nos pasamos de esa época, ya puede ser irreversible. Entonces, si a alguien le nace un niño prematuro, algún familiar o algo, a las cuatro semanas, por favor, llévenlo a un oftalmólogo. Nosotros tratamos como sociedad de oftalmología de que se legislara en ese sentido y que se penalizara con multa fuerte a una clínica que no se preocupara, pero como tú comprenderás, no pasó el proyecto de ley. No pasó. No. Ay, doctor. Pero es una pena porque realmente tuve un... O sea, la tragedia mayor para un oftalmólogo es tuve un niño que se pudo evitar una ceguera y que pierde la visión por un descuido o por una falta de atención. Pero como todo el mundo tiene que participar en esto, repito, todo niño que nace prematuro a las cuatro semanas debe ser examinado por un oftalmólogo. ¿Cuándo un deportista tiene que entonces hacer un chequeo de tonometría? Cada vez que se hace su examen anual, incluye la toma de la presión intraocular. Siempre. Eso es parte del examen rutinario de nosotros. Usted notó, doctor, en las transmisiones que los managers, los peloteros comienzan a masticar tabaco. Yo no sabía que masticar tabaco, me dicen una gente, que eso también trae problemas para la visión, en el caso de ellos. Hay algunos estudios que hablan de que puede haber daño por problemas de vitamina B6. Pero realmente hace años que no sale nada en la literatura sobre eso, ahora que tú lo dices. Bueno, vamos a revisarlo. Hay que revisarlo, hay que revisarlo. Todo, todo es un aprendido que siempre hay que estar pendiente de todo. Decía Nicolás Picharo que el médico solamente diagnostica lo que está pensando. Entonces, como tú no puedes pensarlo en todo simultáneamente, siempre tienes que decir, espérate, vamos a chequear y hay que buscar lo nuevo. Natación, expuestos a agua constantemente, quizás a sustancia que tienen las piscinas. Ahí podemos sí tener algún problemita con los ojos. Claro que sí. Hay pacientes que hacen unas conjuntivitis alérgicas muy severas y hacen conjuntivitis irritativas por el cloro. Existen con unos lentecitos, unos goggles que son para nadar, que incluso tienen dentro la receta de la persona. O sea, que puede ser un lente preparado para cada uno y usar eso en una piscina, sobre todo en las piscinas que va mucha gente, que normalmente los que la cuidan le ponen mucho cloro para evitar enfermedades de otro tipo. Entonces, eso irrita mucho el ojo. No es peligroso, pero sí es muy molesto. ¿Este tipo de lente lo puede usar un deportista tranquilo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Esto es una maravilla. Esto se ve extraordinariamente. Yo estoy sorprendiendo porque esto no es un cristal, esto es fluido. Entonces, esto es, en vez de tú tener un cristal a través del cual pasa la luz, tú tienes fluido a través del cual pasa la luz y se ve todavía mejor. El índice de refracción es mucho mejor. Es como que tú estás abajo del agua. Hay gente que ve mejor o abre los ojos debajo del agua, ve muy bien y dice, pero qué bien veo. Claro, porque es que el agua te está sirviendo como transmisor de la luz y ves muy bien. Bueno, doctor, tengo que darle las gracias. Vamos a dar un número telefónico. Las personas que están interesadas también, ¿dónde pueden entonces tener este...? En la clínica ya los tenemos, 809-532-6004, extensión 223, pues ahí tenemos ya la clínica oftalmológica de Santo Domingo, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Yo estoy feliz. Yo con los punticos rojos por la fotografía de los teléfonos estaba más asustado que un chivo, como dice el refrán popular. Estoy bien, doctor, muchas gracias. Me alegra, alegra. Me dio buena noticia. Ustedes se quedan. Bueno, vamos entonces en este momento a hacer la pausa. Regresamos. ¡Variedad TV, lo que hay que ver!